A la casa de Dios, siempre van enfermos, van buscando sanidad, pero quizás esa sanidad física. Y el Señor dice que quizás esa enfermedad física nos lleva a que nosotros podamos seguir hacia adelante con el Señor. Y yo muchas veces tome desacuerdo, en varios lugares que estuve congregando, porque no es el primer lugar que estoy, pero la verdad que estoy aprendiendo mucho más de lo que quizás he aprendido de otro lado. He aprendido de todos lados un poquito, pero hoy en día me doy cuenta que, digamos, va en línea con el pensamiento que yo tenía hacia las cosas de Dios. Porque muchas veces se predica un Dios que sana, un Dios que te da la esperidad. El Señor prospera, sí. El Señor te da una sanidad, sí. Pero es una sanidad interior. Y hay veces que la gente espera de ser sano físicamente, que no le quede ninguna secuela. Y muchas veces cuando se predica de esa manera lo hacemos mentirosos al Señor. Porque ya nosotros, a medida que va a pasar, yo lo veo así, a medida que van a pasar los años, nuestro cuerpo se envejece. Nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se va desintegrando, se va poniendo unas rugas, se va poniendo con manchitas, muchas cosas. Y quizás aquellos que llevan esa forma de predicar la palabra al Señor, donde dicen, no, pero el Señor... Sí, el Señor refleja una sanidad, refleja una libertad en el rostro de aquel que el Señor empieza a trabajar en el corazón. Siempre dije, el lugar donde el Señor trabaja es el corazón. Toda la parte externa vamos a pasar por todas las cosas que tenemos que pasan en el mundo. Y quizás muchas veces hasta como enfermera uno lo ve, y eso es lo que llevaba, a veces cuando se predica de cierta forma, lleva a contrariar eso. Porque uno ve que, uno se pone viejo igual, se enferma igual. Y yo, por ejemplo, cuando le llevo la palabra a alguien que necesita, yo siempre le digo, mire, nosotros vamos a seguir envejeciendo. Vamos a seguir, si somos gordos vamos a seguir gordos. Salvo que hagamos algo por nosotras, pero no esperemos que el Señor nos venga a cerrar la boca. Él nos puede ayudar, nos puede dar ese ánimo para que podamos seguir adelante, pero nuestro cuerpo lo tenemos que llevar. Y él sabrá por qué nos formó de esa manera. Yo he luchado muchos años con el tema de mi salud, con mi gordura, pero hoy en día me miro y digo, ¡ay, qué bonita que soy! Y bueno, le agradará, sí, al Señor. Seguro. Así que yo espero que el Señor, algún día va a ser una mujer muy bonita. Pero no esa belleza exterior, sino una belleza para que el otro que pueda verme, veanlo diferente. Y no solamente lo físico. Así que, hágase la chale, deje al Señor esto, que se haga cargo. Gracias. Gracias.